y Aristófanes, las dramatizaron permitiendo que los relatos épicos cobraran vida para la gente a lo largo de los siglos. La relación de la literatura con las creencias religiosas entre los griegos es muy compleja. Hay que recordar que para ellos, la literatura, y especialmente la poesía, no era del dominio exclusivo de una minoría culta. Ni siquiera se pensó al principio que fuera a ser leída. Era accesible a todo el mundo. Tenían varios tipos de representaciones. Tenían poesía oral, danzas corales, drama. Pero nunca pensaban en ellas como si fueran categorías. Y especialmente nunca se les ocurrió que fueran leídas. Era para ser representadas. Por lo tanto, están más profundamente arraigadas en la cultura local. No es algo que solo hagan unas pocas personas leer esas obras. Son algo que todo el mundo escucha y ve. Algunos de los primeros autores construyeron sus obras y poemas en torno a temas que criticaban a los dioses. Algo que más tarde los filósofos condenaron con vehemencia. La crítica de Platón a la literatura tradicional y a las historias tratadas en ella... ...era que los dioses en esencia no actuaban como dioses. Creo que Platón sobre todo se sentía violento con eso por su particular visión de cómo tendría que ser un dios. Podemos ver el mismo tipo de crítica en las tragedias de Eurípides. Su visión de que los dioses no deberían actuar en la forma en que los presentan muchos de los mitos que están tratando dramáticamente. Sin duda cuando consideras un drama como el Ión, en el que Apolo es representado como un violador, empiezas a cuestionarte el valor de un dios así. Algunos filósofos creen que la redención es la moraleja de la historia. Al final de la obra, la mujer que es violada se convierte en la madre del dios Apolo. Ión, que llega a convertirse en el líder de la ciudad-estado de Atenas. Muchas de las obras reflejaban el aspecto más apasionado de la naturaleza humana en la conducta de los dioses. La sexualidad y los asuntos del corazón eran controlados por Afrodita, la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad. Igual que Apolo, Afrodita tuvo una vida turbulenta. Afrodita estuvo vinculada a la guerra por su unión, su aventura con Ares, el dios de la guerra. Ambos fueron dos famosos amantes. Afrodita no estaba casada con Ares, sino con Hefesto, o Vulcano, el dios de la forja. Pero tuvo una apasionada aventura con Ares, el dios de la guerra. Y la pregunta es, ¿por qué siempre se unen ambas cosas? Es la furia de su pasión recíproca, la que los convirtió en dos dioses, que estaban fuera del control de los otros dioses. Y como dice el dicho, el amor es un campo de batalla. De este modo, los primeros escritos griegos expresaban lecciones de la vida cotidiana. Y sin embargo, algunas de las obras reflejaban una actitud abiertamente sexista hacia las mujeres. Un ejemplo de ello es la historia de Hipólito. Él despreciaba a las mujeres. Despreciaba la sexualidad femenina. Era casto, casto y puro. Ahora lo mandaríamos a un psiquiatra, porque era puro y virginal. La criada de su madrastra, su sierva, fue ante Hipólito. Y le dijo que su madrastra estaba enamorada de él. Hipólito estaba consternado. Estaba horrorizado. Cuando los hombres griegos se reunían en las fiestas y bebían en los simposios, sabemos que contaban historias, que escribían poemas que hacían mofa de las mujeres. En la primera cultura griega, las mujeres eran vistas como consumidoras del esfuerzo del hombre. El hombre tenía que arar. La mujer simplemente consumía sus esfuerzos. Se quedaba en casa, cocinaba y le estaba constantemente encima. Hubo una fuerte beta misógina en la literatura griega, a lo largo del siglo IV y el siglo V. Así, los grandes dramas y comedias se representaban en anfiteatros por todo el país, con repartos íntegramente masculinos, interpretando tanto los papeles de dioses como de diosas. Pero los griegos no eran los únicos cautivados por las historias de deidades y héroes. Otros también observaban. Lejos, hacia el oeste, al otro lado del Mediterráneo, un nuevo y gran imperio estaba surgiendo. A continuación, la sombra de la poderosa Roma cae sobre la antigua Grecia. Los dioses y diosas griegos, así como la Grecia clásica en sí, conocerían los estragos del tiempo y los cambios. Como deidades vigentes, con el tiempo se deslizarían en la bruma de la historia. Y sin embargo, no han desaparecido del todo. Aunque no forman parte de nuestra religión, aún necesitamos esas historias. Son relatos maravillosos, ricos y sumamente atrayentes de cómo funciona el mundo y qué somos como seres humanos. Generación tras generación de estudiantes modernos son fascinados por estos mitos. Creo que eso surge de algo que todos tenemos en nuestro interior. El deseo de crear historias. La necesidad de entender el mundo creando historias sobre él. La mitología griega ha trascendido los siglos. Llegando a nosotros no sólo por los grandes poetas y dramaturgos, sino a través de los conductos de muchas otras culturas. Una de las primeras fue Roma, más hacia el oeste. Ella absorbió mucho de lo que Grecia tenía que ofrecer. Los romanos descubrieron la religión griega en el siglo III a.C. y empezaron a darle más importancia de la que había tenido. Sabemos que habían tenido contacto cultural durante mucho tiempo, pero Grecia poseía una especie de prestigio del que los romanos pensaban que carecían. De modo que se apoderaron del sistema olímpico y alinearon sus propios dioses locales con los dioses griegos de más evidente categoría. Con la adopción de los dioses griegos, los romanos imbuyeron el panteón de las deidades de características claramente romanas. Lo primero fue asignarles los nombres romanos. Zeus se convirtió en Júpiter en sus términos. Ares se convirtió en Marte. Atenea en Minerva. Cuando digo se convirtieron, quiero decir que ellos ya tenían esos dioses, Minerva, Marte, Júpiter. Pero ahora los alineaban de una manera novedosa que decía, sí, formamos parte de un continuo de cultura con los griegos de más categoría. Otros dioses adoptados por los romanos incluyeron a Hera, que pasó a ser conocida como Juno. A Poseidón se le dio el nuevo nombre de Neptuno. Hades reapareció como Plutón. Afrodita quedaría inmortalizada para siempre como la diosa Venus. Y así, el panteón griego en buena medida se convirtió en el panteón romano. Conforme la poderosa Roma se transforma en un imperio, termina ocupando un polvoriento y poco conocido rincón de Oriente Medio llamado Judea. Aquí los hebreos se agrupaban en torno a su ciudad capital, Jerusalén, donde una nueva religión estaba surgiendo. Tras la crucifixión de Cristo, las noticias de sus enseñanzas se extendieron rápidamente. Incluso el cristianismo encontró lazos con los filósofos griegos y romanos, especialmente a través del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo fue educado en términos greco-romanos. Cita a Eurípides en varias ocasiones en sus epístolas. Más tarde las ideas que se habían desarrollado especialmente en el platonismo fueron decisivas para los primeros cristianos a la hora de intentar hacer su religión más comprensible a las clases más cultas del mundo greco-romano. Incluso hoy en la iglesia ortodoxa aún se observa parte del misticismo que podemos observar en los trabajos de Platón del siglo IV a.C. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ido